La madrugada del martes 15 de abril se dejará ver en toda la República Mexicana uno de los dos eclipses lunares totales que se registrarán este 2014, fenómeno natural también conocido como luna de sangre. Los eclipses lunares ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna alinean sus respectivas trayectorias con la Tierra en medio y proyectando su sombra hacia la Luna. En el eclipse lunar, la Tierra es la que proyecta su sombra sobre la Luna y el fenómeno puede verse en todos los sitios donde sea de noche. A este acontecimiento también se le conoce como luna roja y es debido a que la sombra del planeta Tierra no es de color negro sino rojo. Por ello cuando la luna blanca atraviesa por la sombra terrestre, refleja ese sombreado y se ve totalmente roja. El máximo punto del eclipse será a las 2.23 horas y a las 3.23 la luna saldrá de la umbra, que es la parte más oscura de la sombra de la Tierra, y el eclipse concluirá completamente a las 5.36 horas. Con información de Romeo Valentín Arellanes, Notimex.